Vamos, vamos No voltees No voltees Tú puedes mi amor, tú puedes Dale, dale Si no tocan los puntos, ya sabes Dale mi amor, dale mi vida Tú puedes, tú puedes Dale mi vida Vamos, vamos Jaqueline, vamos Vamos hija, vamos Vamos hija, vamos Vamos, no dejes, no dejes, vamos Vamos, eso, eso Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No pasa nada, no pasa nada Estrella, Estrella, agarra aire Agarra aire Agarra aire No te tengas Vamos Vamos hija, vamos Vamos hija, vamos Eso, 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 vamos 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 Vamos, vamos Vamos Vamos